Plaza Motos y Yamaha presentan Ponete una New Krypton a un precio increíble Buscada en Plaza Motos, Maipú 410 Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes, hablando de cine, por supuesto, ¿tendremos un detrás de cámara hoy? Sí, tenemos un detrás de cámara, pero antes vamos a presentar esta película, que es también uno de los grandes estrenos de esta semana La verdad que venimos en un par de semanas de muchos estrenos, de grandes títulos, y esto va a seguir hasta fin de año, ¿no? Así es, en el caso de esta película se llama Gravedad, una película de Alfonso Cuarón, un director que estuvo en la saga de Harry Potter, dirigió Grandes Esperanzas Es europeo, ¿no? No, es latino, es latino, Alfonso Cuarón, normalmente es muy, pero muy bueno Bueno, es un director que puede con todos los géneros, y se ha metido con la trama de una película realmente muy claustrofóbica Que ha tenido las mejores críticas, e incluso directores famosos como James Cameron dicen que ha logrado, lograron el espectador Es muy del estilo de James Cameron Claro, un clima realmente asfixiante, claustrofóbico, e incluso hay gente que hemos observado a mitad de la película, que abandonan la sala porque la película transmite eso, ¿no? La sensación de asfixiación y todo lo demás Están en una cápsula del espacio, que salen de la nave madre Claro Después por ahí tienen problemas bastante serios, quedan flotando en la gravedad Así es Mejor dicho, sin gravedad, quedan flotando en el espacio Claro, qué peor pesadilla y qué peor muerte Y no saben si se van a encontrar, si se puedan rescatar Así es A mí me encanta ese tipo de película Bueno, por eso, el director ha empleado las técnicas digitales de avanzada, se han tenido que inventar técnicas para filmar esta película Y además, es como te decía, dos protagónicos impensados en este género, por un lado Sandra Bullock Ahí está demostrando realmente lo versátil que es Sandra, porque se está viendo otra película Chicas armadas y peligrosas Que tienen que ver con unas chicas del FBI, pero bastante locas, ¿no? Muy buena Y George Clooney es el otro protagonista Y bueno, precisamente es ella la que queda varada en el espacio después de un accidente Y es tratar de rescatarla Y tratar de que no entre en una especie de pánico Es algo ilógico, ¿no? Vos sabés que George Clooney tuvo que salir a aclarar que simplemente son buenos amigos con Sandra Claro Porque ya se le había hecho como una especie de... Bueno, a George Clooney siempre se le están colgando novias Para tratar de tapar esa homosexualidad Que ya se palpita Y que todo el mundo habla, ¿no? De que siempre está cambiando de mujeres y todo lo demás Dice que era el soltero más codiciado de Hollywood Y bueno, bueno, está bien No importa, más allá de la sexualidad que tenga Es un buen actor, un buen guionista, un buen director A las chicas de 50, 60 años tuvieron uno que las mataba en la década del 50, 60 Rob Hapson, ¿te acordás? Sí, sí Y después lo terminó matando otra cosa Sí, sí, él sí Es bueno Pero... Veamos... Y George Clooney, te aclaro también porque esta semana estuve chusmeando por ahí ¿Qué dijo? George Clooney dijo que el peor papel que hizo y mató al personaje fue cuando hizo Batman Lógicamente, fue el peor Batman que hubo Sí, qué lástima Fue realmente Y una de las peores que se hicieron sobre este superhéroe Claro, dijo que nunca tenía que haberse puesto el traje de Batman Pero sí dijo que le gustaría a Ben Affleck que lo haga porque va a ser un buen papel No, y además le ha producido una cantidad de películas a Ben Affleck Más allá de eso, que yo también coincido que es un muy buen actor Son amigos Pero bueno, volvamos a Gravedad y una película en 3D realmente claustrofóbica ¿A Justin Bieber va a ser Robin? No, no No, no, no No, no 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 ¿Arestiando la página de la página de Dr Chone? ¿Arestiando 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 la página de Dr Chone? Sí, sí, sí Sí, sí, I copy I'm detached Give me your position I don't know I don't know I'm spitting I can't I can't Report your position GPS is down I can't It's down I can't Give me a visual I told you nothing I see nothing You have a visual Of Explorer No You have a visual Isf No You need a focused Anything ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. ¿Es alguien ahí, mirando, pensando en ti? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. Para las chicas de las cuatro décadas, vívara calzados y carteras. Vívar a la moda en tu modelo preferido. Siempre encontrás lo tuyo. Vívar a la moda. En Rosario de Santa Fe 71, local 13, Galería San Martín. Bueno, y después de andar por el espacio con George Clooney y Sandra Bullock, nosotros ahora vamos a pisar bien fuerte en la tierra, porque para Gama Sociedad Anónima, en los proyectos que entrega para que uno viva mejor, lo más importante es el espacio abierto. La naturaleza, el verde, las piletas de natación, los salones de actividad común, los esparcimientos. Ese es el punto fundamental de todos los proyectos de Gama Sociedad Anónima. Y además, 180 cuotas para que usted pueda llegar con total tranquilidad a su nuevo departamento. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtení hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800 777 4262 Gama. Juntos hacemos futuro. Como bien te decía Alfonso Cuarón, el director de la película Gravedad, junto a los magos de Hollywood, tuvieron que pergeniar una cantidad de técnicas nuevas, innovadoras, diseñar nuevos artilugios para crear el mundo de gravedad. Porque no solo se utilizaron en algunos momentos pantallas verdes, sino también los actores fueron, digamos, cubiertos digitalmente a través de trajes generados por computadoras porque ellos realmente no los tenían puestos. O sea, para tener mejor movilidad y para estar mucho más cómodos y poder expresar todas las series de situaciones que viven, ellos realmente estaban cómodos y después a través de efectos digitales se fueron poniendo esos trajes que uno ve en pantalla. Cosa que no tuvieron los de Odisea del Espacio. Ni los de Apolo 13, ni los demás. Ni los de Apolo 13. Bueno, las técnicas han avanzado y realmente es una película que logra transmitir, como bien decía, toda esa desolación y ese dejo de horror que viven los protagonistas a través de la cantidad de efectos especiales que hay en esta película. Ustedes piensen que nada, absolutamente nada de lo que ven en pantalla es real, nada es palpable. Tampoco lo mates así, porque... No, pero está muy bueno porque está muy bien logrado, porque si logra todo eso, la película es un logro realmente muy, pero muy bueno. En definitiva, ¿quién no hace una buena película? Porque no sabe nada de cine. Bueno. Porque con la tecnología que hay ahora... Totalmente. Así que bueno, vamos a ver este detrás de cámara para ver cómo se filmó esta producción realmente muy buena. ¡No! Yo siempre he sido apasionado de la exploración espacial. Queríamos hacer una película que se centrara no en una fantasía del futuro, sino en una realidad del presente. Para lograr hacer esta película se requirieron muchísimas invenciones tecnológicas. En Gravity no tuvimos la posibilidad de filmar en el espacio, tuvimos la asesoría de astronautas, pero más importante tuvimos la asesoría también de científicos y físicos que nos ayudaron a entender un poco de las reglas que existen en el espacio cuando estás manejando con muy baja gravedad. No es lo que tu cerebro pensaría, cómo tu cuerpo movía. Tienes que retornar a tu cuerpo para reaccionar sin pensar en la manera que reaccionaría en el espacio. Fue la experiencia más colaborativa que he tenido con Alfonso siendo el colaborador maestro. Toda persona en esto estaba en el conocimiento y tenía que trabajar como una locura. Tienes solo las esperanzas de ser parte de algo increíble y nuevo. Es una experiencia en primera persona. Cuando tú estés en la sala viendo Gravity, vas a estar en medio de toda una experiencia. Es como si tú estás adentro del casco espacial y todo lo que está sucediendo está alrededor de ti. Es una experiencia muy sensorial. Fue el fuego. ¡Para! 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 Desde el momento que empiezas a ver este film, no puedes respirar. Él te ha puesto en el lado de tu silla y has estado hiperventilando todo el tiempo. Y estás en la misma jornada exacta. Creo que el impacto más fuerte de Gravity es el impacto emocional. Es una película llena de acción, es una película llena de suspenso, y es una película que para ser lograda requirió muchas invenciones tecnológicas. Pero al final de cuentas, todo eso es secundario a el pulso emocional que lleva la película. Viví estos beneficios de película. De jueves a martes, comprando dos o más entradas en cines 2D y 3D con tarjeta Dinosaurio, tenés 50% de descuento hasta tres cuotas sin interés. Solo con tarjeta Dinosaurio Master Carovisa. ¡Agrandá tu mundo! ¡Suscríbete al canal!